El país va dejando atrás la etapa más oscura para el periodismo independiente desde 1983. Mucho hemos trabajado por la libertad de expresión, una posibilidad de que los periodistas desarrollen sus ideas sin ningún tipo de interferencia ni presión del Estado. La realización de esta 54ª Asamblea Anual de ADEPA en San Miguel de Tucumán, en coincidencia con el Bicentenario de la Declaración de la Independencia, es ocasión propicia para ratificar el aporte que una prensa libre, plural y enraizada en su comunidad puede y debe hacer hacia el fortalecimiento de la institucionalidad republicana y la participación ciudadana. Muchas gracias.